Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te flote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame. Bueno, al principio del noticiero les brindé la más reciente información de Emily y ahora estamos observando la imagen de satélite mientras va pasando al sur de Puerto Rico. Entiéndase que el centro de esta tormenta está como que en la parte izquierda de esta zona de fuerte actividad de tronadas o tormentas eléctricas en las aguas al sur de la isla. Por cierto, toda esta otra nubosidad sí tiene lluvia, lo que pasa es que no es tan fuerte como la que ven localizada al área al sur de Puerto Rico. Recuerden la proyección del Centro Nacional de Huracanes, que mañana aproximadamente a la medianoche estaríamos viendo el centro de esta tormenta tropical pasando al oeste del distrito nacional, o sea, de la capital Santo Domingo. Probablemente entre San Cristóbal, Peravia, en ese sector hacia el suroeste del país y luego hacia el fin de semana esto entraría en las Bahamas y luego las aguas al este de los Estados Unidos. Amigos, el tiempo se va a complicar mucho para mañana. Ráfagas de viento. Vean, esto es en nudos, ¿ah? En el área del mar, hasta 50 nudos, eso significa ráfagas de viento que pudieran alcanzar 100 kilómetros por hora. En algunos sectores de la parte oriental del país, con fuerte lluvia, las precipitaciones serán fuertes. Nos preocupa principalmente la lluvia de esta tormenta tropical, Emily, principalmente la lluvia. Habrá ráfagas de viento, pudieran exceder 100 kilómetros por hora. Pero la lluvia sería lo que causaría la mayoría de los estragos, con riesgo de inundaciones, particularmente miércoles en la noche, hasta el jueves, con el tiempo empezando a mejorar posiblemente para el viernes.